¡Sí, sí, Colombia! ¡Sí, sí, Caribe! Colombia, tierra querida, digno de fe y alegría Cantemos, cantemos todos, digno de paz y armonía Vivemos, siempre vivemos, a nuestra patria querida Tú solo es una oración y es un canto de la vida Tú solo es una oración y es un canto de la vida Cantando, cantando yo viviré Colombia, tierra querida Pero cantando, cantando yo viviré Colombia, tierra querida ¡Sí, sí, Colombia! ¡Sí, sí, Caribe! ¡Goyacá! A mí de un aguardiente, un aguardiente de caña De las cañas de mis calles y el anís de mis montañas No me den trago extranjero, que es caro y no sabe a bueno Por eso es que yo prefiero lo de mi tierra primero No me den trago extranjero, que es caro y no sabe a bueno Por eso es que yo prefiero lo de mi tierra primero ¡Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano! ¡Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano! ¡Colombianos, levanten todos la mano que vamos a bailar! ¡Colombianos, levanten todos la mano que vamos a bailar! ¡Colombianos, levanten todos la mano que vamos a bailar! ¡Colombianos, levanten todos la mano que vamos a bailar! ¡Colombianos, levanten todos la mano que vamos a bailar! ¡Colombianos, levanten todos la mano que vamos a bailar! ¡Colombianos, levanten todos la mano que vamos a bailar! ¡Colombianos, levanten todos la mano que vamos a bailar! ¡Colombianos, levanten todos la mano que vamos a bailar! ¡Colombianos, levanten todos la mano que vamos a bailar! ¡Colombianos, levanten todos la mano que vamos a bailar! ¡Colombianos, levanten todos la mano que vamos a bailar! Mi piel es morena como los cueros de mi tambor Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol Como soy la reina que hace la corte un vino violín Me enamora un piano, me sigue un saxo y oigo un clarín Y toda la orquesta forma una fiesta en torno de mi Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta y bailo feliz Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta y bailo feliz Yo nací en las bellas playas caribes de mi país Soy la tranquillera, cartagenera, yo soy de ahí Soy de Santa Marta, soy monteriana, pero eso sí Yo soy colombiana o tierra hermosa donde nací Yo soy colombiana o tierra hermosa donde nací Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta y bailo feliz Y yo soy colombiana o tierra hermosa donde nací Si huele a caña, tabaco y brea Usted está en Cali, ay mire vea Si las mujeres son lindas y hermosas Aquí no hay fea para que vea Mi Cali se está armando para su fiesta más popular Con caña dulce el melado, hierve la baila hasta amanecer Habrá corrida de toros y con la noche fiesta y rumba En Cali, mira, se sabe gozar En Cali, mira, se sabe gozar De día su sol ardiente hace que mi calice caliente De noche sus callecitas con farolitos se ven bonitas A fin en pie en las orquestas que este año sí vamos a reventar La rumba empezó en la sexta, vamos a huachito esa remata Con salsa de aquí, con mucho maní Con salsa de aquí, con mucho maní Oita mire vea, véngase a Cali para que vea Oita mire vea, puse la feria para que vea Si usted va llegando, vaya sentonando Que de baile en baile se va acomodando De día en la plata corrida de toros De noche casetas sin hembras ni modo Oita mire vea, véngase a Cali para que vea Si busca panchito la pasa bonito Si va al barrio obrero se vuelve rumbero Si se me acalora, no mire la hora Tómese un raspado y cuento acabado Oita mire vea, puse la feria para que vea Aquí no hay problema, aquí no hay pelea Mi gente de Cali disfruta y rumbea Pido una botella, pido una caneca Que en mi Cali bella la gente respeta Oita mire vea, véngase a Cali para que vea Vaya despacito, si ya va prendido Si va manejando, se mete en un lío Quédese quietico, ya está amanecido Y después descansé, váyase pa' panchito Oita mire vea, véngase a Cali para que vea Oita mire vea, puse la feria para que vea Música Música Oita mire vea, véngase a Cali para que vea Oita mire vea, puse la feria para que vea Música 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 Quería que te cantara, Cali te canto y te cantaré Después que pasa la feria, la rumba sigue como es Así queda demostrado, y aquí queda Música 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 Música